Sean bienvenidos todos a esta videoconferencia que forma parte del programa de actividades mensuales que nos ofrece la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Leconverservación, CSMBC, Capítulo de Panamá, y la Asociación Biológica de Panamá. Queremos agradecer a todos los que están conectados en esta actividad el día de hoy para poder entonces juntos conocer estos conocimientos que nos traen estos investigadores. El día de hoy nos conectamos con dos investigadores que han enfocado su carrera profesional a los estudios en el área de la paleontología. Al final de estas exposiciones se dará oportunidad para que todos los que están conectados puedan realizar sus preguntas. Esta videoconferencia está siendo transmitida gracias a la colaboración especial de la Sociedad UdoBom Panamá. Entonces, para empezar, queremos invitar primero a saber lo que va a ser la primera exposición. El título de esta primera exposición es 19 millones de años de evolución en Marley sin peces lanza. Estará a cargo del Magister Carlos de Gracia, representando al Grupo de Investigación en Morfología Evolutiva de la Universidad de Viena, Austria. Es importante resaltar que Carlos de Gracia es un investigador graduado de la Licenciatura en Biología con Orientación en Biología Animal de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Geobiología de Charles University en Praga, República Checa. Actualmente pertenece al programa de doctorado en Ecología y Evolución de la Universidad de Viena en Austria. Y es financiado por el programa de becas doctorales de la Senacid. Entonces, el doctor Carlos, perdón, el Magister Carlos se dedica al estudio de peces fósiles a través del uso de morfología comparativa para entender procesos macroevolutivos. Así pues, entonces quedamos con usted, Magister. Bueno, listo. Voy a preparar la presentación. Entonces, aquí estamos, ¿no? Ya. Bueno, gracias por la presentación, Jericho. Es un placer atender este llamado a Biopa y la sociedad mesoamericana para compartir algo de lo que estamos haciendo. Creo que algo bastante interesante para resaltar, ¿no? Es que ambos presentadores que estamos aquí somos netamente panameños, ¿no? Producto de educación de colegios estatales y universidades estatales. Y actualmente estamos haciendo investigaciones científicas a un nivel competitivo. Bueno, los que les quiero compartir esta tarde, ¿no? Son los trabajos que vengo haciendo ya desde hace un rato. Y la charla de hoy, bueno, se titula 18 millones de años de evolución de los marlins y peces lanzas. Para comenzar, ¿no? Les voy a mostrarnos. Esto que está aquí son los marlins. Ellos se incluyen en un grupo de peces que se conoce como families teoforides. Todos, como los vemos aquí, son peces bastante narizones, por decirlo así. Son oceánicos, les gustan las aguas de mar abierto. Son peces que alcanzan tamaños bastante grandes, ¿no? Y pesos hasta de 800 kilogramos, los más enormes. Y alrededor de 9 a 11 especies es lo que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Entonces esto vendría siendo lo que yo estudio, pero en el récord fósil que vendría siendo la familia Istioforida. Entonces, para entender, bueno, los fósilos, nosotros lo que hacemos primero es también entender, ¿no? Cómo el grupo se desenvuelve actualmente, cómo habita, qué le gusta, ¿no? Y estos peces, realmente lo que les gusta, ¿no? Es vivir en mar abierto. Le gustan las aguas oceánicas, ¿no? En plataformas continentales. Esto quiere decir que mínimo necesitan 200 metros de profundidad. Le gustan las aguas alrededores de atolones oceánicos, islas de mar abierto, como vemos en estas fotos. Ellos, ¿no? Realizan migraciones a larga distancia y se mueven entonces de estos lugares en busca de sitios de reproducción y sitios de alimentación. Entonces, aquí, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Lo que estoy haciéndoles es una comparación, ¿no? Prácticamente aquí tenemos un pez rayado, un marlin rayado. O sea, lo estoy comparando. Podríamos decir que ellos se pueden comparar como con un superauto deportivo de último modelo, ¿no? Pero en el océano. ¿Y por qué les digo esto? Porque ellos alcanzan velocidades de 129 kilómetros por hora a los más rápidos. O sea, tienen una musculatura poderosa y una serie de adaptaciones fisiológicas, ¿no? Que les permiten entonces a ellos vivir y desenvolverse en estos ambientes tan hostiles, ¿no? Entonces, por eso es que prácticamente yo les vendría diciendo a ellos que son como una máquina de lujo o una maravilla de la selección natural en el ambiente de mar abierto. Y ahora vemos por qué. Aquí lo que tengo es, por ejemplo, por decirlo así, el chasis, ¿no? De este pez o la estructura interna que vendrá siendo el esqueleto, ¿no? O sea, el esqueleto de ellos está compuesto por una serie de vértebras, ¿no? Que están expandidas hacia arriba y hacia abajo, como vemos aquí. Estas vértebras, adicionalmente, están entrelazadas o están unidas entre sí, ¿no? Lo que hace es que se produzca, ¿no? Más unión entre el contacto de ellas y evite que se disloquen debido a la gran velocidad en la que ellos se mueven. Adicionalmente, tienen mandíbulas de diferentes tamaños, ¿no? Que con esta estructura llamada rostro, que les ayuda entonces a ellos a atrapar a sus presas y alimentarse. O sea, tienen una cola poderosa, que es como un remo también, que utilizan para propulsión y alcanzar todas estas velocidades. Y estas espinas anchas, expandidas hacia arriba y hacia abajo, lo que hacen es que disipan la tensión vertical, o la fuerza, ¿no? De arriba y de abajo, y la distribuyen entre toda la columna vertebral. Cuando vemos el cráneo de estos peces, vemos que tienen un ojo enorme. O sea, ese ojo enorme tiene dos tipos diferentes de células de la visión o de cono. O sea, esto quiere decir que estos peces son capaces de ver a colores y de ver, entonces, una serie de sombras y siluetas. Entonces, las células que les permiten ver a colores están dispuestas en la parte de abajo del ojo y las que les permiten a ellos, entonces, ver sombras están en la parte de arriba y apuntan hacia abajo. Este doble formato, ¿no? De arreglo de células en la visión, lo que hace es que crea una dualidad y les ayuda a ellos, entonces, a cuando están en la parte de arriba del océano, a ver a colores a sus presas. Pero cuando se sumergen y hacen, por decirlo así, buceos, ellos, entonces, ven sombras y siluetas. Adicionalmente, este ojo tiene toda una serie de músculos que le permiten, entonces, estabilizar el enfoque a altas velocidades y enfocar una presa mientras ellos se mueven y mientras las presas se mueven a alta velocidad. El ojo, adicionalmente, a diferencia de otros peces, no ve la luz ultravioleta. Y esto, entonces, es una adaptación para ayudarles a ellos a no quemarse la retina en este ambiente de mar abierto. Sin embargo, algo interesante es que ellos, cuando están cazando, desplegan una serie de líneas de color ultravioleta que les ayudan, entonces, a disipar la silueta de ellos o a volverse invisibles frente a las presas que ellos están cazando que sí pueden ver luz ultravioleta. Entonces, este pez realmente es una maravilla evolutiva. Otra cosa interesante que ellos tienen es que tienen endotermia, o prácticamente su motor, que ellos tienen un órgano capaz de producir calor. O sea, aquí en esta figura lo que estamos viendo es una acumulación de tejido que ellos tienen en la base del cráneo y en la base de los ojos. Y esa acumulación de tejido lo que está haciendo es que tiene una irrigación de vasos vasculares bastante densa y ese tejido está lleno de células y esas células tienen mucha sangre y muchas mitocondras que producen el calor. Y le permiten a ellos entonces tener una temperatura focalizada en la cabeza y en los ojos porque un ojo tan grande también necesita bastante energía. Elevar la temperatura a 4 grados por encima del medio y entonces mantenerse bastante estables. Otra adaptación bastante interesante que tienen los marlins, los peces espada y los peces vela es que en la base del cráneo, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía del pez espada, tienen una glándula productora de aceite. Todo esto que ven aquí es un tejido que forma una glándula y esta glándula es capaz entonces de producir aceite. Aquí vemos estas ampliaciones que se ven acá, estos vasos sanguíneos que se llaman lubricantes RETE. Toda esta glándula estará rodeada de estos vasos que comunican con los huesos del cráneo, con el ojo y transportan ese aceite a las áreas de los ojos, al área del cráneo y se conectan con la piel. Entonces esos poros secretan aceite que les recubre la cabeza y crean entonces una capa super hidrofóbica que también se congela alrededor de los 8 grados Celsius y les crea una capa hidrofóbica en la piel que también les permite reducir la fricción del agua cuando ellos se desplazan a altas velocidades. Entonces estas adaptaciones realmente son espectaculares. ¿Pero qué sabemos entonces de la evolución de estos peces? Cuando vemos la evolución de estos peces realmente no sabemos mucho, hay muy pocos estudios y lo que sabemos hasta ahora es que ellos se incluyen un grupo denominado Istioforiformes que incluyen a las barracudas y una serie de familias extintas, también donde está la otra familia que se llama Sifides que incluye el pez espada, que son estos que están acá en esta área. Aparte de eso sabemos que ellos están relacionados a los escombridos que vendrán siendo las tunas, pero hay otros estudios de genética y esto que los asocia entonces a lo que vendrán siendo los pámpanos y en otros casos hasta los peces planos o estos lenguados. Pero bueno, aquí tenemos la hipótesis que utiliza fósiles que los relaciona entonces con lo que vendrán siendo el grupo de las tunas. Cuando vemos las familias fósiles de los Istioforides, nosotros tenemos que ellos tienen un récord fósil prácticamente desde el Paleoceno. Tenemos las familias más antiguas que vendrán siendo esta que está aquí, la que se denominan Paleorrhinquide. Tenemos esta familia de también unos peces bastante pequeños que se denominan Hemigwylide, la Istioforide que es este de aquí, Sifiorhinquide que es muy parecida al pez espada y Blotchide que también se parecen a esto. Si vemos todos los esqueletos podemos ver que ellos tienen cosas en común, o sea que es que tienen esas narices largas, algunos tienen las mandíbulas del mismo tamaño, otros tienen mandíbulas de diferentes tamaños, pero también otra cosa que comparten en común es que tienen ojos grandes y que a medida que vamos a ver las familias que son por decirlo así más derivadas o un poco más actuales, el número de vértebras se reduce y las partes de las espinas se ensanchan, creando esta estructura que se interloca entre sí. Entonces cuando vemos el récord fósil de estos peces, tenemos que el más antiguo vendría siendo del Paleoceno, alrededor de unos 55 millones de años aquí, luego tenemos distintos géneros de estas familias, hasta alrededor del Oligoceno, por ahí unos 27 millones de años. Sin embargo hay un vacío en el récord fósil, entre esa fecha y alrededor de los, por aquí los 10 millones de años, 9 millones de años que fue ya lo que yo calibro últimamente, pero con referencias, información nueva, también sabemos que hay récords nuevos en el área de Perú, en una formación que se denomina una unidad geológica que se denomina Chilcatay, y en esta localidad también tenemos fósiles ya confirmados de Marlins en este lugar, y entonces estaría reduciendo el vacío que hay entre el récord fósil de estos animales hasta alrededor de 18, 19 millones de años, lo cual es bastante importante e interesante porque ya nos estaría conectando con las familias primitivas o extintas y las familias actuales, entonces estos récords de Perú resultan bastante interesantes. Pero antes de estudiar todo esto, también me toca revisar todo el récord fósil, de los peces lanzas y los peces velas, peces los Marlins, y aquí en esta figura lo que estamos viendo con los puntos es, en las distintas épocas, alrededor de los 19 millones de años hasta recientes, dónde están localizados los fósiles. Como vemos aquí, están prácticamente distribuidos por todo el mundo, y aquí entonces en verde lo que les estoy marcando es la distribución de los Marlins actuales. Como vemos, son bastante comparables y podemos decir que están prácticamente en la misma distribución. Pero cuando vemos en la parte de acá arriba, esto que viene siendo aquí la zona de Europa, el Mediterráneo, vemos que hay muchas localidades que tienen fósiles de Marlins, pero actualmente el único Marlins o el único pez de estos que habita en el Mediterráneo es el pez Vela. Tenemos peces lanzas que habitan en esta zona, en el Mediterráneo, pero los peces lanzas son muchísimo más pequeños, pero en el pasado tenemos que esto estaba lleno de Marlins. Aparte tenemos en Bélgica un récord por alrededor de los 55, no, de los, sí, de los 55 grados de latitud norte, completamente fuera de distribución, ¿no? Pero para confirmar, ¿no? También que estos peces tienen una preferencia de hábitat similar y comparable con este mapa, aparte de eso necesitamos confirmarlo, ¿no? Entonces, prácticamente en esta diapositiva lo que les estoy informando es que tomé toda la información que hay de las localidades donde se han encontrado esos fósiles y estudié, ¿no? En cada localidad la distribución de profundidad que ha sido calculada para cada una y al final nos da que tiene una profundidad, el récord fósil de los Marlins tiene una asociación, una profundidad de 707 metros. Esto es bastante interesante porque se compagina perfectamente con la distribución de los peces actualmente, ¿no? Ahora, cuando vemos algo de paleogeografía, ¿no? Y revisamos el récord fósil, nosotros tenemos, en todo el mundo vemos que, por ejemplo, aquí en el área del Mediterráneo donde está lleno de estos Marlins, existe toda una serie de, una conexión marina que prácticamente en estos días ya desapareció por la formación del Estrecho de Gilberto, que conectaba entonces el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Pero durante los últimos 10 millones de años muchas conexiones marinas alrededor del mundo se han cerrado. Como vemos aquí en las flechas verdes, lo que les está mostrando son las diferentes vías o conexiones interoceánicas entre el mar que se han cerrado en los últimos 10 millones de años. Tenemos esta flecha aquí que indica el cierre del Mar de Paratetis, aquí el Mediterráneo, el Istmo de Panamá y las conexiones marinas de Indonesia. Entonces, por ejemplo, aquí en este mapita vemos cómo se veía el Mediterráneo prácticamente alrededor de unos 10 millones de años y las conexiones marinas que había entonces entre Paratetis y el Océano Índico. Y acá entonces lo que podemos ver entonces es cómo lucía el Istmo de Panamá alrededor de 7 a 5 millones de años mostrando que sí había una conexión marina. Entonces todas estas conexiones interoceánicas son muy importantes para los peces que dependen de migraciones, están asociados a un ambiente oceánico de mar abierto porque ellos necesitan desplazarse a largas distancias. Entonces acá en el sur lo que vemos es entonces una barrera geográfica térmica para las especies recientes que vendría dándose por la corriente de Bengala. La corriente de Bengala es una corriente de aguas muy frías que inyecta entonces aguas prácticamente polares desde la Antártica hasta que pasan por el Cabo de Buena Esperanza y suben prácticamente hasta la mitad de África. Esta corriente representa un factor limitante a la distribución de ellos y por la existencia de esta corriente ellos no pueden pasarse, por decirlo así, del Océano Índico al Océano Atlántico por vía el Cabo de Buena Esperanza en Brasil. Sin embargo, en el pasado tenemos que existían muchísimas conexiones marinas, alrededor de cuatro, que se cerraran y que también han afectado la distribución de estos peces. Me he dedicado actualmente a estudiar el récord fósil de estos peces en Panamá, que es lo que estamos encontrando en el área de Colón, en la formación Chagres. Este mapita lo que muestra es un mapa geológico del área Caribe con la distribución de los sedimentos que tienen alrededor de 250 metros de expresor y esta localidad entonces es una localidad rica en fósiles de vertebrados marinos, por decirlo así, la más rica y la más importante hasta el momento de Centroamérica. Aquí, bueno, hemos estado haciendo trabajos de campo durante todos los últimos años. Aquí vemos unas imágenes bastante recientes, ¿no? Esto fue el año pasado, recolectando fósiles aquí en la... allá, ¿no? En la formación Chagres. Y cómo se ve el sedimento y el paisaje ahí donde trabajamos. Aquí entonces tenemos los fósiles de Marlins que hemos recuperado, ¿no? De la formación Chagres. El primero que está aquí, el Macaera panamensis, que vendrá siendo este cráneo que está aquí. Esto fue ya descrito en 1972. Pero todo el resto de los que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, este es un género, una especie nueva. Este es un Marlin Macaera especie nueva. Esto acá es otro Marlin Macaera especie nueva. Todos han sido encontrados en este sedimento. Y lo más interesante es que estos fósiles son los más completos, los mejor preservados que existen hasta la fecha de todo el récord fósil de estos peces. Este es otro fósil que también recolectamos en el 2011, que también representa el fósil más informativo de la familia. Y representa también entonces un esqueleto completo que corresponde a un género y una especie nueva. Pero ahora lo tedioso de todo esto, ¿no? Es que cuando empecé a tratar de identificar estos fósiles, a ver qué eran, resulta que todo lo que sabíamos y lo que teníamos de especies fósiles era esta imagen que vemos aquí, ¿no? Alrededor de cinco especies fósiles representadas por pedazos. O sea, pedazos un poco feos, un poco informativos. Y entonces esto dificulta también mucho la interpretación de los fósiles completos que nosotros tenemos en Panamá. Sin embargo, ¿no? O sea, trabajando mucha morfología comparativa de las especies modernas y las especies recientes, utilizando software, proyecciones con dibujos, al final pude crear esta imagen, ¿no? Para poder entonces comparar todos los fósiles, reconstruir los que estaban incompletos, básicamente porque son muy poligonales y se pueden hacer reconstrucciones, ya lo han hecho antes, con las especies modernas que vendrán siendo desde aquí donde está el punto H, hasta acá está el final, y de aquí de la A a la G vendrán siendo las especies fósiles. Entonces, esto ayuda muchísimo a la hora de interpretar y entender entonces los fósiles de Panamá. Con toda esta información entonces es posible, ¿no? Reconstruir la relación evolutiva o de parentesco, ¿no? Entre los marlins modernos, los peces lanzas y los fósiles que nosotros tenemos, y todo el récord fósil. Lo interesante, ¿no? De nosotros reconstruirlo en base a toda esta morfología, tenemos que los fósiles o las especies fósiles se anidan perfectamente en el grupo con las especies modernas. Entonces, adicionalmente, otro patrón interesante que tenemos de, que nos revelan este tipo de análisis es que tenemos prácticamente dos grupos dentro de la misma familia muy bien definidos, ¿no? Aquí tenemos el grupo 1, que incluye peces que están asociados al marlin azul o peces de tamaño grande, alrededor de los 4 metros, que incluyen peces de tallas enormes, de un amarizo, un rostro grueso, y acá en el grupo número 2 tenemos más variación, o tenemos peces que son un poquito más pequeños, por decirlo así, 2 metros 50, y se van reduciendo hasta 1 metro 50, que vendría siendo el clado este de los peces lanzas. Entonces, nuestro primer análisis nos revela esto, y nos revela prácticamente que los peces del grupo más antiguo, el grupo número 1, tienen narices bastante gruesas, anchas, y los del grupo acá tienen un rostro un poco más fino o más estilizado. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a ver esto, nosotros vemos que hay unos cambios estructurales bastante interesantes. Vemos que a medida que ha pasado el tiempo evolutivo, la cantidad de hueso que está compuesta, con la que componen los rostros de estos peces, se ha ido reduciendo, y por otra parte se ha ido perdiendo la cantidad de hueso. Vemos en el ejemplo acá como la abertura esta que ven aquí se ha ido alargando, mientras en los fósiles está un poco más cerrada, y en las especies del grupo número 2, la cantidad de cartílago es mucho mayor que en la cantidad de cartílago, entonces en los fósiles. Esto nos quiere decir que a medida que ha ido pasando el tiempo, el rostro de estos peces se ha ido destilizando, se ha convertido prácticamente en una estructura mucho más hidrodinámica, ha perdido peso, se ha hecho liviana, y ha ganado mucho material de baja densidad, por decirlo así. El hueso es pesado, redujo el hueso, pero aumentó la cantidad de cartílago y tejidos grasos. Esto puede estar asociado también a la formación de la glándula de aceite, que sabemos ya, como les expliqué, que es un órgano muy importante entonces para estos peces, sobre todo los de mayor tamaño, lo que les permite entonces tener esta capacidad en la cabeza, y poder entonces reducir la fricción cuando ellos nadan. Otro patrón importante que revela este estudio, de relaciones evolutivas, es que por ejemplo en el grupo número uno tenemos peces de cráneos anchos, la base del cráneo está compuesta por dos huesos que vemos aquí, por ejemplo este hueso es el parefenoide, el que está en azul y el que está como en moradito es el bómer, y todos estos huesos parefenoide, bómer y cráneo, son anchos en este grupo, pero vemos que los mismos huesos y la forma del cráneo en el grupo dos va cambiando, por ejemplo aquí en el marlin rayado y en el marlin blanco, el cráneo se hace un poco más delgado, el bómer y el parefenoide también se hacen más delgado, y en los peces blanzas se reduce el tamaño del cráneo, y se reduce el tamaño de estos huesos, aparte existe una asociación muy estrecha entre el cambio de la forma del cráneo, y el cambio en la forma de las narices, por ejemplo acá en el cráneo 1 en azul tenemos que todos estos tienen narices bastante anchas y gruesas, que podría decirse así en otros grupos de animales, como por ejemplo los itiosaurios y los cetáceos, este tipo de narices ha sido asociada a una dieta generalista, pero acá entonces tenemos un cambio y una variación tremenda, de la forma y las narices son mucho más delgadas, lo cual nos podría decir que está asociada a comportamientos de alimentación muchísimo más especializados, como vemos acá, entonces la forma de la nariz cambia en conjunto con la forma del cráneo, y esto es lo que nos está relevelando este análisis. Otra cosa a través de la revisión del récord fósil nos trae un patrón interesante, y es que este fósil, lo descrito en 1910, en Apul, Italia, corresponde al récord fósil más antiguo del pez lanza, o de genero tetracturus, tenemos el récord más antiguo en el área del Mediterráneo, y prácticamente esto nos está diciendo que también con el análisis que hicimos, que el ancestro común de estos fósiles, que vendría siendo este que está aquí, donde dice Curselli, de alrededor de 7.2 a 5.9 millones de años, también viene del mar Mediterráneo, en la zona de Algeria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que prácticamente nos está sugiriendo que esta zona es como un hotpot, o un punto de origen de estos peces en el océano Mediterráneo, y puede estar asociado entonces a todos estos procesos geológicos de cierre de conexiones marinas que ocurrieron allá, y ahora vamos a ver por qué. Otro patrón interesante vemos entonces es la reducción del tamaño, tenemos que los peces lanza, no llegan a los dos metros de largo, pero estos otros acá sobrepasan hasta los cuatro metros, y vemos que los más derivados son los peces lanzas, y son los más pequeños del grupo, y están asociados al Mediterráneo. Entonces esto también está asociado a estos patrones de aislamiento geográfico, que podría decirse así, como la teoría de biografía de islas aplicada a los ambientes marinos. Prueba de ello es la distribución de las especies de los peces lanzas modernas, que vemos que todos están asociados, bueno, tres de cuatro especies están asociadas al Atlántico y al mar Mediterráneo, y que cuando nosotros estudiamos entonces los cambios de tamaño corporal, según poblaciones que están aisladas del pez vela, tenemos por ejemplo que hay una fuerte compensación entre el tamaño corporal y el área de distribución, obtenemos por ejemplo que el pez vela que está confinado en el Golfo de Arabia, tiene un tamaño corporal mucho más pequeño que el pez vela del Atlántico, y el pez vela que vive en el Pacífico, que vive en un ambiente mucho más amplio, un área de distribución muchísimo más grande, tiene tallas relativamente mayores al resto de las especies. Entonces aquí hay una compensación, entre el área de distribución en el Mediterráneo, y entonces en el área, entonces en el tamaño corporal. Adicionalmente tenemos estos récords que están aquí, que son peces, tres peces que vemos acá, incluyó el esqueleto de Panamá, y tenemos por ejemplo que ese pez está viviendo en el Mediterráneo, durante el Mioceno Tardío, lo tenemos en el Mioceno Tardío viviendo en el Caribe de Panamá, y lo tenemos en el Mioceno Tardío viviendo en California. Durante los seis millones de años, el mar Mediterráneo quedó aislado, y prácticamente los marlins dejaron de vivir aquí, y quedó este récord fósil. Sin embargo, para el mediciniano, alrededor de seis millones a 5.4 millones de años, prácticamente en la misma fecha, tenemos este pez viviendo aquí en el Caribe de Panamá, y acá también lo tenemos viviendo en el Pacífico. ¿Qué nos está sugiriendo esto? Que estos peces en el pasado también tenían distribución global, eran circuntropicales, y que prácticamente estaban utilizando el ismo de Panamá para pasarse del Pacífico al Atlántico, y por ejemplo aquí, en el punto morado, nos muestra, ¿no? Que tenemos fósil del Marlin Negro, actualmente restricto al Pacífico, en el Atlántico, para alrededor de unos 4 millones de años. La única forma, aparte del ismo de Panamá, que puedan cruzarse de un océano a otro, es por acá abajo, ¿no? Por el Cabo de Buena Esperanza, pero ya les expliqué que aquí, ¿no? Desde los 6 millones de años, tenemos la corriente de Bengala, que es sumamente fría, y es un factor limitante a la distribución de estos peces. O sea, ellos están perfectamente distribuidos aquí en la línea anaranjada, pero para acá, ellos no pueden pasar. Cuando analizamos el récord fósil, ya para terminar, vemos esto, ¿no? El récord fósil más antiguo es alrededor de 18 millones de años, que lo tenemos acá abajo, y entonces aquí tenemos otra serie de especies que están distribuidas entre los 18 hasta los 6 millones de años. Luego aquí hay un vacío, y tenemos entonces otra serie de especies que empiezan aquí, desde los 5 millones de años, y ahí empiezan a aparecer entonces las especies actuales. Para entender esto, entonces, prácticamente lo que hay que tratar de es correlacionarlo, ¿no? Con patrones o eventos que ocurrieron en el pasado. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos la curva del carbón. La curva del carbón lo que nos está indicando es los cambios en la productividad oceánica, ¿no? Esta curva, desde los 20 millones de años, lo que muestra es oscilaciones en las proporciones de isótopos de carbono, carbono 13, carbono 12, y están directamente asociadas a patrones de productividad oceánica. También podemos ponerle la curva de oxígeno, que la curva de oxígeno 18, lo que nos está indicando, entonces, son las variaciones o las fluctuaciones de temperatura, en este caso específico, desde los últimos 20 millones de años hasta reciente, y luego variaciones en el nivel global del mar. Aquí en esta curva lo que estamos viendo es variaciones del nivel global del mar, para acá es más positivo y hacia acá es negativo. Aparte de eso, le podemos poner correlaciones con eventos geológicos y finalmente aquí con los eventos más importantes, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, marcado abajo el máximo termal del mioceno y nos está diciendo prácticamente que los fósiles del mioceno temprano al mioceno tardío, que son los que están en rojo, están asociados a un ambiente con aguas un poco más cálidas que las que tenemos actualmente y luego de eso tenemos que alrededor de los 5 millones de años ocurre un evento bastante interesante en el océano que se llama el Biogenic Bloom o es un estallido de alta productividad primaria en el océano y esto prácticamente está afectando, ¿no? Porque también está relacionado a cambios en patrones de la circulación y vemos que desaparecen muchas especies del mioceno que están extintas, ¿no? Ahora, estos datos que tengo son bastante preliminares, se requiere más estudio, pero nos están dando una idea por primera vez, ¿no? De la historia evolutiva de estos peces, ¿no? Entonces, aparentemente el nivel del mar y la temperatura no están tan fuertemente correlacionadas como son los cambios en productividad del océano. Por otra parte, vemos también que, por ejemplo, el cierre total del ismo de Panamá y el cierre total de la conexión del mar Mediterráneo también están fuertemente asociadas a este evento y aparentemente tienen algo que ver con la historia evolutiva de estos peces. Entonces, como conclusión, ¿no? Lo tengo que... Hay una asociación directa entre la forma de rostro y el cráneo y es un patrón observado en otros grupos como cocodrilos, ictiosaurios y cetáceos que está relacionado con la manera de alimentación, ¿no? El récord fósil sugiere, ¿no? Que el mar Mediterráneo y el océano Paratetis probablemente han sido un punto de origen para estos peces y que hay una fuerte compensación, ¿no? Entre el tamaño del área de distribución y el tamaño del área corporal entonces para estos marlins y peces lanzas que son peces de ambiente oceánico, ¿no? Y en los cuales también es muy importante las conexiones interoceánicas para entonces mantener el flujo genético y el intercambio de genes entre sus poblaciones. Entonces el cierre de múltiples conexiones de vías marinas y cambios en régimen de nutrientes durante los últimos 6 millones de años parece estar estrechamente relacionado con los cambios en la composición de la fauna porque la fauna actual de marlines y peces velas es completamente diferente a la fauna que tendíamos en el récord fósil de alrededor 6 millones de años hasta 18 millones de años. Bueno, agradecimientos a SENACYT que es una entidad que me ha estado financiando siempre, el grupo de Morfolia Evolutiva de la Universidad de Viena, la Universidad de Viena, el Instituto Smithsonian también que me ha ayudado mucho con este proyecto y mi financiamiento, la Universidad de Praga donde hice mi maestría y también me ayudó en la parte de museos y la Universidad de Florida también por su apoyo financiero. Entonces, bueno, creo que estoy casi en la raya, ¿no? Y Stock Share no sé si tienen una que otra pregunta y creo que podemos pasarle el audio a Oris, ¿no? ¿Yérico? Manuel, Manuel. Estoy acá. Estoy, quisiera mencionar principalmente que creo que todos los que estamos ahí conectados estamos agradecidos por habernos presentado todos estos datos muy interesantes sobre cómo estas especies han ido variando conforme al tiempo y de hecho que son especies que son muy importantes, tienen una importancia ecológica, así que queremos ahora darle espacio a dos preguntas de hecho por factores del tiempo a cualquiera que quiera hacer una consulta en este momento puede hacerlo en la sección aquí de chat. Ok, tenemos una pregunta que dice ¿los cambios climáticos pueden estar regidos por los movimientos de la fauna marina? Bueno, creo que básicamente es al revés, o sea, prácticamente los patrones del clima y los cambios que ocurren en ellos o los cambios climáticos son los que determinan básicamente la distribución y el comportamiento de la fauna marina y también eso ocurre ocurre lo mismo con la fauna terrestre, o sea, hay una estrecha relación entre el clima y la distribución de los animales y también en sus patrones de comportamiento y migración, por ejemplo, cuando tenemos años donde hay el fenómeno del niño ocurren distorsiones en los patrones de comportamiento de los marlins y se van a lugares donde el agua es un poco más fría. ¿Cuál era la segunda? Muy bien, acá tengo otra pregunta acá sobre cómo se han conservado los huesos de los fósiles a través del tiempo siendo fósiles marinos que ha evitado su pronta degradación. Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque sí, para que se forme un fósil requerimos que se conjuguen toda una serie de condiciones muy específicas, por ejemplo, en el caso de los ambientes marinos necesitamos que se entierren rápido y aparte de que el sedimento donde ellos quedan enterrados quede en una zona donde no hay gancarroñeros o si hay que no degraden todo el hueso y que exista un ambiente por decirlo así con unas condiciones específicas que permitan que el hueso se preserve y entonces los minerales se intercambien entre la roca o el sedimento que los compone y el hueso en específico o sea aquí prácticamente lo que necesitamos es ambientes por decirlo así puede ser de enterramiento rápido con poco oxígeno que favorezcan también la preservación y bueno creo que ya podemos darle el paso a Oris ¿no? Sí correcto también recordando que a los que tengan de repente alguna otra pregunta pueden hacerla también en el chat grupal de WhatsApp todavía tenemos abierto esa opción y por seguro se les hará llegar a los expositores para que se les pueda entonces dar mayor información también aquí mismo en el chat grupal que se va a mantener estoy seguro que el expositor también podrá ir viendo sus sus aportes mientras están pasando a darle toda nuestra atención a la doctora Oris pero con la presentación de Manuel Walter Buenas tardes ante todo muchas gracias primeramente Carlos por tan excelente exposición pues ahora estaremos presentando la segunda temática de la tarde que se titula Maderas fósiles e inferencia paleoclimáticas ejemplo de estudios en azuero la expositora de esta temática es la doctora doctora perdón Oris Rodríguez para que conozcan un poco de la trayectoria de la doctora esta realizó su tesis doctoral estudiando estudiando las maderas fósiles del canal de Panamá desde entonces se dedica a investigar otros fósiles a lo largo del país actualmente lidera un proyecto avalado por la cenacid para entender la paleovegetación de azuero es profesora también visitante en el instituto de ciencias ambientales y biodiversidad de la universidad de Panamá y hace una pasantía postdoctoral en el instituto emisioniano de investigaciones tropicales donde colabora con líderes en otros proyectos en barro colorado también es investigador del sistema nacional de investigaciones categoría 1 y participó en acciones por iniciar la primera colección paleo de paleontología en Panamá con ustedes la doctora Oris Rodríguez saludos muy buenas tardes muchas gracias por tan linda presentación y de verdad muchas gracias a todos los que están con nosotros en este evento de la Asociación Biológica de Panamá y la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación y Audubon Panamá estoy muy agradecida y es para mí un honor presentar ante ustedes parte de este proyecto que hemos estado realizando en Azuero como mencionó acá el compañero como mencionó estaba al lado por Senacid y también es un placer para mí compartir sala de conferencia con Carlos de Gracia el Magister Carlos de Gracia porque ambos somos prácticamente los dos paleontólogos panameños y para mí es un honor presentar parte de estos resultados de un proyecto que por primera vez liderado proyecto paleobotánico por primera vez liderado por Panameño entonces vamos sin más preámbulo a compartir la presentación muy bien mi presentación va a seguir en el siguiente orden vamos a dar una pequeña introducción vamos a hablar un poquito de algunas reconstrucciones paleoclimáticas y cómo se utilizan plantas fósiles para este fin hablaré un poco del área de estudio y daré entonces ejemplos de las plantas descubiertas en azuero y las implicaciones paleoclimáticas ideas finales y trabajo futuro porque hay mucho trabajo todavía por hacer bueno voy a aprovechar para desviarme un poquito no desviarme un poquito pero vamos a hacer algo deductivo e iniciar algo general aquí vivimos nosotros en nuestro planeta la tierra y esta imagen que me gusta mucho que es un diagrama de principio de ecología de ecosistemas terrestres donde se muestra que hay mucha relación en nuestro planeta vivimos en mucha relación de diversos factores bióticos y abióticos entonces la presente situación que vivimos nosotros tiene que ver mucho con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno entonces el humano tiene bastante que ver con los cambios del entorno actualmente claro la tierra ha tenido sus propios cambios la tierra tiene cambios cíclicos el humano no es que haya influido en todo esto por supuesto que no porque somos un minuto prácticamente en historia del tiempo geológico pero definitivamente desde la época industrial hemos acelerado por ejemplo la emisión de gases invernales por eso la pregunta que se me ha hecho varias veces de para qué se estudia paleontología y yo creo que mucha gente se pregunta para qué se estudia paleontología realmente la paleontología aparte de ser una línea que ha fundamentado las ciencias biológicas además nos ha permitido reconstruir el pasado nuestro pasado del planeta y además es una herramienta excelente o mejor dicho los mejores modelos que se hacen para a futuro sobre el clima sobre el ambiente cómo va a cambiar pues están también ayudados con los todos los datos que tenemos de la paleontología porque si no tuviésemos estos datos entonces cómo entenderíamos todo esto de hace millones de años este es un gráfico donde utilizaron un estudio muy bueno del 2017 donde utilizaron foraminíferos ventónicos para también relacionarlo a fuerzas astronómicas es un trabajo supremamente pues muy bonito y complejo pero va marcando cambios a través del tiempo y se va viendo cómo influyen estos factores astronómicos en estos marcadores que son los foraminíferos pero ya yendo directamente a lo de las plantas fósiles y la inferencia paleoclimática pues hay muchos ejemplos de este aunque si es un campo que todavía está un poco poco explorado todavía falta mucho falta muchísimos estudios en esto para ir mejorando perdón y entendiendo poco a poco todos los modelos de la mejor manera posible estas relaciones de las plantas con el ambiente aquí a mi mano izquierda el estudio de Carvalho me gusta mucho porque ella explora un tejido que es el floema que es poco estudiado y ella lo que buscaba era viendo patrones de arquitectura en las hojas para relacionarlo a cómo se afecta cómo esto tiene un efecto en la conductividad hidráulica este estudio que señalo aquí que fue de Londoño y colaboradores del 2018 se realizó en la formación Pedro Miguel en el canal de Panamá de aproximadamente unos 18 millones de años ellos extrajeron cutículas de estas hojas fosilizadas que estaban muy bien preservadas porque fue un evento de deposición rápida y ella obtuvo mediciones de los estomas que son las estructuras de intercambio gaseoso en las plantas y ella pudo calcular con eso estimar la cantidad de acumulación de CO2 que había en el mioceno en Panamá muy interesante dando resultados de arriba de los 440 partes por millón siendo entonces estos relacionados también con la temperatura muy interesante y acá abajo tengo un análisis de componentes principales desarrollados por un mexicano dos mexicanos en realidad Martínez Cabrera es un investigador mexicano que es muy bueno muy hábil desarrollando y ajustando estas ecuaciones y él ha sido uno de estos de estos paleobotánicos que se ha ingresado en este mundo de ajustar ecuaciones y tratar de ir mejorando los modelos utilizando caracteres anatómicos de la madera y estos son dos modelos solo para mostrar que también pues también se hacen reconstrucciones con polen polen fosilizado este de Jaramillo muy bonito este estudio donde hace una reconstrucción vegetacional creo que desde el oceno hasta casi que creo que hasta los 10.000 años algo así muy hermosa este estudio con polen pero bueno porque entonces la madera viene a ser un buen una buena aproximación para estos estudios pues la madera es un tejido complejo que desarrolla una serie de funciones que incluye soporte mecánico transporte de agua y nutrientes y almacenamiento y además es se refleja en su anatomía los cambios ambientales si hay una sequía prolongada por ejemplo se podría haber reflejado su anatomía entonces además en registro fósil las maderas son muy abundantes y muchas pues se pueden preservar muy bien también y eso permite que tengas como un pues puedas estudiar muchos caracteres de estos fósiles y bien yendo ya directamente al área de estudio pues este es un mapa que desarrolló en aquel entonces la dirección general de recursos minerales en el año 76 y quiero que sepan que desde el año 76 en Panamá no se ha hecho un mapa geológico completo de esta zona además la escala a la que está es muy no permite una gran resolución a la hora de ir a campo entonces es complicado hace mucha falta trabajo geológico nosotros en Panamá no tenemos un servicio geológico entonces obviamente apenas en la Universidad de Panamá volvieron a abrir la ingeniería geológica aunque está un poco enfocada en geología se necesita más estudios de este tipo se necesita esta especialidad realmente para seguir analizando entonces toda esta zona prácticamente desde aquí de Macaracas toda esta zona amarilla es donde abundan las maderas fósiles ya se lo voy a mostrar bien este es como uno de los pocos estudios realmente prácticamente el único estudio donde se había dado una datación relativa de los fósiles de aquí de esta zona que estamos estudiando nosotros que es esta región más o menos del centro por decir algo centro de la península hasta el oeste con algunas regiones enveraguas bien este estudio de Kolarsky del 95 le da una edad por primera vez aceptada una edad relativa porque estudió unos nanofósiles nanofósiles fósiles unos fósiles índices que le permitían decir que pues estos todo este material era entre el oligoceno y nioceno existen dos tipos de dataciones a manera rápida explicando la datación absoluta y la relativa la relativa es la que se da por medio de estos fósiles índices que en este caso es aplicado por Kolarsky y la absoluta es la radiométrica que se realiza directamente de pues de colectas que se hacen en las rocas y se procesan y entonces se estudia su isotopía y con esto se relaciona entonces la edad y ya el rango es más preciso esto no se había hecho entonces para estas regiones ricas en madera fósil este mapa me gusta mucho es de un libro publicado este año del Servicio Geológico Colombiano y tiene un capítulo sobre el Istmo de Panamá que hizo escribieron Montes Camilo Montes que él estudió bastante geología aquí en el Istmo y Natalia Hoyos entonces ellos hicieron este mapa que me parece bien bonito que recopiló información de muchos autores bueno de los pocos autores que realmente han estudiado la geología del Istmo y aquí pueden ver cómo la península Azuero es muy compleja tiene zonas de acreción o de acumulación que están cubiertas por otras más más jóvenes lo cual hace muy complejo como bien marcan los autores estudiar la geología en la zona toda esta zona entonces amarilla amarillita que ven acá es como más o menos donde están ubicadas las maderas fósiles que nosotros estamos estudiando pero bien cómo se ve este ambiente allá cuando vamos entonces a Azuero a estudiar esto nosotros empezamos por ir a Ocú porque en Ocú estos bosques fósiles habían sido nombrados bosques fósiles de Ocú porque muchas de estas maderas se encontraban en las vecindades de Ocú aquí ven un hotel en Ocú donde está toda esta fachada está llena de madera fósil y también podemos encontrar especímenes de gran tamaño estoy segura que nosotros en lo que hemos ido recorriendo el campo seguramente hemos perdido pues especímenes de gran tamaño porque estas maderas han sido comercializadas en los años 40 entonces seguramente los especímenes de gran tamaño ya han sido vendidos o pues obviamente no tenemos acceso a ellos pero bueno ya hemos encontrado estos especímenes que también hemos podido identificar y pues publicar otras características aquí estamos con varios de las personas que nos acompañaron a campo pasantes del Instituto de Smithsonian aquí está la doctora Berlain Ortega que ella está haciendo estos estudios de datación ella prácticamente realizó su doctorado con datación y procedencia de sedimentos ella está trabajando es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí está Miguel que Miguel es un estudiante de segundo año de biología en el Centro Regional de Azuero Universitario de Azuero y realmente Miguel ha sido clave para nosotros definitivamente porque Miguel a él le encantan las rocas le encantan los fósiles y él ha ido ubicando muchas de estas rocas que nosotros hemos podido donde se las pocas rocas que están expuestas porque toda esta área casi es de potreros y en algunas zonas mucha vegetación entonces no podemos realmente tener acceso a estos afloramientos y gracias a él hemos llegado a estas zonas importantes zonas claves donde hemos podido hacer las recolectas del material que puede ser muy útil para la datación en el mapa acá pueden ver los triangulitos todas estas áreas que hemos ido colectando desde la loma que es esta zona que estamos viendo acá la loma es bien importante porque es la única localidad con evidencia directa de la madera en la matriz ya se la voy a mostrar una foto y también hemos encontrado estos troncos grandes que les mostré están acá arriba ya en la provincia de Verabas podemos encontrar también unas hojas fosilizadas algunas hojas fosilizadas en la zona bien aquí está una foto de prácticamente la única evidencia de la única capa que hemos podido encontrar en la loma donde está la madera como ven aquí señalada con las flechas blancas por decir en la matriz de aremiscas de grano medio y esto ya pues es mucha mejor evidencia por lo menos es la primera evidencia la mejor evidencia que hay hasta ahora de donde proceden estas maderas fosilizadas y bueno aquí pueden ver nuevamente donde directamente colectamos entonces la roca y aquí abajo les tengo unas fotografías de los circones los circones son unos minerales que se utilizan para dar la datación con isotopía porque son minerales que han resistido millones de años entonces son ideales para poder datar estos materiales fósiles con millones de años de antigüedad aquí pueden ver estos minerales y estos son los minerales que se estudian entonces para dar la edad absoluta al material en este caso la edad de promedio que tenemos hasta ahora de todo este material de maderas es de 23 millones de años es decir el mioceno y en ya directamente a los ejemplos de plantas que hemos descubierto aquí aquí mostrándole un poquito de la metodología para extraer estos tener estos caracteres aquí a la izquierda tienen una tabla nuevamente de Martínez Cabrera donde se da una información de diversos caracteres que pueden ser informativos para la paleoclimatología para tener información climatológica perdón y acá bueno ejemplos de cómo medir algunos de estos caracteres aquí esto es el diámetro de tangencial del vaso se marca esta línea se mide cuántos cuántas micros las tiene y esta área encerrada es un milímetro cuadrado aquí podemos contar cuatro vasos y esto es un dato entonces y hacemos esto por lo menos 25 veces mínimamente para que sea estadísticamente pues sí útil bueno y ya hablando de los indicadores que hemos encontrado sobre entonces el primero sería ver qué tipos de plantas hemos estado identificando en esta zona y dónde actualmente están distribuidas son puras familias como pueden ver hay muchas leguminosas hay una diversidad de leguminosas que es una familia no sorprende porque es una familia dominante en el neotrópico hay malváceas lauráceas uforbiáceas las leguminosas les digo son son bastante bueno son una familia bien grande y todas las familias que hemos ido encontrando pues tienen que están en ambientes tropicales en ambientes tropicales de hecho muchas están distribuidas en Sudamérica y en Centroamérica realmente algunos ejemplos son de África pero así como muy pocos así es que esta es como la distribución esto nos dice entonces que esta es una compilación este es un conjunto fósil con pues este tipo de familias que realmente están representadas muy bien en bosques tropicales húmedos otro 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 indicativo puede ser el gran tamaño que tienen estos árboles este árbol fosilizado que hasta ahora es el más grande el de mayor longitud que hemos que hemos visto reportado en Centroamérica al menos tiene más de 20 metros este árbol fosilizado y no estamos viendo las raíces ni estamos viendo toda la parte de la copa es decir que este árbol tenía que haber tenido una altura bastante impresionante por lo menos más de 35 metros de altura 40 metros de altura igualmente este que está aquí donde está mi compañero geólogo tiene un diámetro de más de 2.5 metros de perímetro este árbol entonces son árboles bien grandes bien altos y esto no es que diga directamente que tiene que ser de bosques lluviosos pero sí es cierto que en los bosques lluviosos es más común encontrar estos árboles de gran altura más que en el bosque seco este es un estudio que se realizó en diversos biomas comparando los tamaños de la altura de los árboles y ven que en bosque húmedo hay casi hay mucho más mayor cantidad de árboles altos este también podría ser otro indicativo otra característica importante es los tamaños que tienen los conductos porque los conductos su tamaño se relaciona mucho con la cantidad de agua que están conduciendo entonces la mayoría de estos si pueden ver aquí en el gráfico la mayoría de estos árboles en realidad tienen conductos entre 100 a 200 micras y hasta más de 200 micras hemos visto algunos entonces esto refleja cómo había mucha disponibilidad de agua esto en un bosque seco pues no sería tan común realmente aquí estoy con mi estudiante de licenciatura Roxana Alveo ella ha estado desarrollando estudios en los bosques secos de Panamá y también ella está incluyendo una parte en su tesis sobre estas maderas fósiles y ella pues está incluyendo todos estos datos también ha estado trabajando estas gráficas y pues sí también está viendo todos estos caracteres y cómo se relacionan con el ambiente aquí también vemos otros de estos indicadores el parénquima ella se está centrando mucho en el parénquima el contenido del parénquima en tanto los bosques fósiles como en los bosques secos y bueno aquí vemos la tendencia del parénquima basicéntrico el parénquima basicéntrico básicamente está alrededor relacionado directamente con los conductos y es un tejido para explicar el parénquima más o menos un tejido que se mantiene vivo y que sirve para depósito principalmente pero también se ha visto que puede tener otras funciones y es posible que tenga función relacionada a evitar embolismos en la planta embolismo en la madera entonces esto es bien e interesante porque aquí podemos ver cómo posiblemente estos bosques eran también vulnerables al embolismo pero entonces tenían una cantidad de parénquima que les permitía adaptarse muy bien otro dato es que no hemos encontrado muchas hojas fusilizadas realmente deberíamos ir a campo a colectar muchas más pero las pocas hojas que nos hemos encontrado pues son de carácter méxico o sea son hojas de margen entero drip con punta de goteo que son también son de un tamaño considerable que esto también nos habla de la abundancia de agua en el ambiente todos estos son indicadores de cómo estos bosques pues eran tan contrastantes con lo que en azuero hoy día tenemos que no es propiamente no es un bosque seco si lo comparamos con regiones como chamela por ejemplo en méxico donde llueve 800 milímetros al año realmente en azuero sigue lloviendo pues más de 1000 milímetros al año pero es la zona más seca de panamá en la región más seca de panamá y vemos que en el mioceno pues no era el caso sino que era muy lluvioso había mucha agua aquí en este análisis de componentes principales estuvimos incluyendo también datos en este caso de un bosque fosilizado que está en méxico de también un estudiante que estuvo ya ya es magister pero estuvo un tiempo con nosotros estudiando en el proyecto y también incluimos algunos datos de los bosques secos de panamá de la tesis de roxana y aquí vemos como la formación santiago que es la formación que nosotros hemos estado estudiando en azuero está cercana a un lugar que se llama pues es similar pues en característica a un área que se llama portobelo en brasil que tiene una estación seca corta y que le llueve más de 2000 milímetros al año entonces esto también es otro nuevamente otra indicación del carácter lluvioso de estos bosques y vemos como los bosques secos de panamá se agruparon con el bosque tropical caucifolio bien interesante este resultado y bueno aquí nuevamente otro análisis para ver también la cercanía de estos bosques nuevamente con portobelo se relaciona con portobelo y también parece parece ser bastante cercana a esta formación el bosque en México que pues también es mioceno y ya para terminar entonces las ideas finales de estas primeras dataciones que hemos obtenido de azuero pues nos dicen que por lo menos los bosques eran de 23 millones de años las familias que hemos encontrado hasta ahora son familias que están dominantes en los bosques lluviosos y ausencia de anillos de crecimiento por ejemplo vasos con estos diámetros grandes placas de perforación simples varios caracteres anatómicos nos indican nos sugieren pues que estos bosques estaban desarrollándose en ambiente húmedo y trabajo futuro pues hay que continuar con un trabajo geológico extenso yo creo en este área de estudio son proyectos que estamos buscando fondos para lo mismo porque queremos realizar esta investigación ya de una manera mucho más amplia y quizás comparar diversas vegetaciones de leoceno hasta quizás pleitooceno esto sería muy interesante también vamos a incluir datos de gravedad específica porque parecen ser también buenos indicadores para estos estudios y pues como comentaron al inicio nosotros queremos y también quiero quiero resaltar que Carlos de Gracia está también participando en esta iniciativa que estamos realizando para poder tener el primer repositorio de fósiles de Panamá y esto es bien importante porque en Panamá no lo tenemos y nuestro museo de ciencias naturales está cerrado desde los años 90 y realmente necesitamos esta valoración del patrimonio necesitamos también estos estudios y que se puedan realizar por panameños y no solo eso sino que también los panameños tengan acceso a esa información tengo mucha gente a quienes agradecer por supuesto y varias instituciones pero quiero agradecer también su atención bueno muchas gracias de verdad doctora muchas gracias por tan excelente presentación ahora estaremos abriendo el espacio de preguntas y respuestas así que cualquiera que tenga alguna interrogante puede escribirla aquí en el chat y se la estaré leyendo que esperemos a ver aquí nos comenta excelente iniciativa ok aquí hay una pregunta doctora acerca de los estomas dice la madera o tronco tienen estoma me imagino que quiere saber si las estructuras se conservan a través del tiempo es que lo que encontramos en la madera fosilizada realmente es casi no encontramos la corteza y realmente si hubiese podemos ver estomas en realidad más que nada en estructura de tallos jóvenes de planta pero ya un árbol con madera realmente ya es una estructura que no está además que ya un fósil realmente solamente vemos casi que el silema es casi un tejido el que vemos el que es el de conducción el que estudiamos entonces los estomas que les mencioné se preservan en hojas hojas fosilizadas ok perfecto aquí encontramos otra pregunta que dice que condiciones permiten que se encuentre la madera fósil en la región de azuero y no en otras partes de panamá bueno realmente esta zona como les comentaba antes la geología es bien compleja y estuvo expuesta a mucho vulcanismo pero no es la única región con tantas maderas fósiles también en el canal de panamá hay bastantes maderas fósilizadas región que estudia carlos de gracia de los marlins también en piña colón incluso hay restos de plantas de trocitos de madera fósil que también iniciamos estudiando pero necesitamos mucho más todavía mucho más estudio de esa región y hay además en chiriquí yo he sabido de material realmente debe haber en todo panamá pero pues el tema es que hay que reportarlo y entonces estudiarlo pero estamos concentrando en esta área porque justamente es muy abundante porque sí podemos responder que por una actividad volcánica intensa que tuvo la península excelente y bueno estamos ya un poco contra el tiempo pero antes de culminar me gustaría agradecer al maestro Carlos de Gracia y a la doctora Ori Rodríguez por su excelente presentación y brindarnos tanto conocimiento también queremos agradecer a las personas que nos acompañaron durante esta exposición y a todos los que nos ayudaron a difundir esta actividad de verdad que para a biopa y SMBC en conjunto con la sociedad es un honor llevar este espacio para difundir el conocimiento científico así que sin más que decir como estamos contra el tiempo estamos todos despedidos muchas gracias 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 Gracias.